En el programa de Roca Salvo quisieron festejar por anticipado el Día del Padre. ¿Y a quién llamaron? ¡A Guido y Tomasito! Che, Susana, ¿para el Día de la Madre vas a invitar a Sandra y Celeste? Hola, mi amor, qué lindo está. ¿Qué es esto? A ver, la canción de Argentina. Vamos, vamos, Argentina, a tener, señor director. ¡Vamos, Argentina! Con ese cartelito luminoso parece un colectivo. ¡Ah, qué casualidad! Con estos dos también hay lugar en el fondo, ¿no? Ve que dice, vamos, Argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Es lo que se usa ahora. A Florencia de la B, a Pepe Sibrián, a tanta gente que está luchando por la adopción de hijos. ¿Qué te pasa a vos? ¿Pensás hacer algún paso formal con esta adopción que fue, por el momento, informal? Está en mis planes, lo hablamos mucho. Lo que pasa es que adoptar, creo que al ser el mayor de edad, creo que no se puede. A mí me gustaría, para tener los beneficios de Aerolíneas, de los pasajes, y qué sé yo, hacer una unión, sí. ¿Padre-hijo pasar a ser padre-hijo? No, 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 no. Ni eso, sí. A ver, espera, espera que me... Espera, espera, es tu pro, es tu pro, doctor. Es así, hay una relación padre-hijo, sana, la gente, y el morbo de la gente que piensa lo que quiera, pero hay una relación padre-hijo. ¿Cómo me van a pasar este domingo? ¿Qué pensaste, Tomi? Vamos a ir al zoológico. ¿Otra vez al zoológico? Bueno, porque está re triste el oso. Parezco yo de poder el resultado del ADN. Ahí era al zoológico, pero él tenés que llevarlo a América, no al zoológico. No, pero hay... ¿Cómo América? ¿El boliche? Claro, ¿qué? Porque es el día del padre. Bueno, para ir a festejar, no. Si América es open mind, no tiene ninguna experiencia él todavía. Bueno, regalame regalitos, dale. ¿Qué le compraste a tu padre para el fútbol? Ay, pará, qué momento. Ay, hace mucho que nadie me regala nada. Rosa porque nos gusta el color rosa. ¿Qué es? Ay, qué raro. A ver. Ay, ya me parece que ya sé que... Ay, sin gusto. No, no, pará que nos falta. No me da. Esperá, encendela. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Me da muchísima emoción! ¡Bailen ustedes también, Susana, dale! Todos, todos, todos. Tomasito, ese regalo es muy maricón. ¡No! ¡Ay, me gustó muchísimo! ¡Gracias, hija, gracias! ¡Ay! ¡Tení un pico! ¡Tení padre, hijo, cariñoso! Bueno, a ver, pará, pará, Susana, pará. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Está cuándo? ¡Ay, mi regalito! Me dio mucho dolor. ¿Vas a estar con tu papá el domingo o no? Vamos a ver, porque hay toda una interna familiar, hubo un lío con los Zuller, así que lamentablemente voy a estar el día de padre con mi nene. ¿Cómo lamentablemente? No, lamentablemente es que no podés... ¡Ay, no puedo decir nada! Todo lo que digo se malinterpreta. No nos olvidemos que cuando presenté a Tomasito a mis padres, lo echaron de mi casa. No les gustó para nada. Sí, no, fue complicado. Se me hace muy difícil estar bien con todo. Yo si fuera tu padre también lo hubiese hinchado de la cara. Y si yo fuera tu padre te regaló un jabón para que te bañes. ¡Yo puedo! Los muchachos de GPS se cansaron de vivir y se entregan en bandeja en el conurbano salvaje. Esta vez los amenazan, los chorean y los manosean. Lo que pasa en Las Vegas queda en GPS. Acá vos salís a 6, 7 de la mañana y hoy te están cagando a piña, botellazo, quilombo, mal. Acá me dijeron que hay como enfrentamientos entre distintas bandas. Sí, sí. ¿Qué barrio se enfrentan? ¿Todos? Todos. No, pará, ¿por qué no vas a robar? ¿Dos pesos? ¿Palmina? Dos más. No tengo más, no tengo más. Y si ahí sacaste un 20. Pero no, dejame un 20 para volver a mi casa, vivo en el lugar. Usted se va en el lado. No, pero con eso quiero tomarme una coca, algo puesto y laburándome un montón. No puedo, no tengo dos más, no tengo dos más. No puedo, no tengo dos más. No puedo, no tengo dos más. Me enojo porque puedo ir a bailar acá y el p*** es el sobrino de uno de los regios. No, 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 no. Ok. Javi, ¿vos? Te lo juro, te espero en frente de Canal 2 y te pego un tiro en la cabeza. Y a hacer la anuncia como mía, como opción. ¡Está bien! 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 No, no lo puedo porque tú no eres. Che, me parece mío, las chicas más que a Las Vegas querían ir a Las Vegas. ¡Vijita! 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 ¿Legon querés que me echen de mi casa? ¡Otro más! Ay, sos tan lindo Se nota que no sos de acá Porque no, si yo soy de Nugano No, no, Nugano Rima con Ano No te conviene decirlo acá Besos Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Un poquito de él ¡Dale a la mujer! 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 ¡No puedo! ¡Dale a la mujer! 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 ¡Adiós!